Salir uno en la noche y por que Dios guarde los... ¿Dios del miedo? ¿Aquí cómo se llama ahora? Cabreras de porro Bien raro, bien raro Si, temprano lo vamos a meter adentro Jejeje Esta ya está muriendo Con unas había llenado O dos, lo más Tantas que matarlas pues Las mataron Como bien Como bien nos va a matar porque Las que tiramos y esas cosas Pero pues esto fue el animal Yo igual le quería agarrado Era el músculo Ya esta ya nada